Otra captura se produjo en las últimas horas a personas involucradas con la fuga de presos. En diferentes controles que realizamos y son otra vez recapturados. Tenemos el caso acá en el barrio San Pedro, donde Harrison Montoya López, 36 años, el cual tenía prisión domiciliaria, es otra vez capturado y se pone otra vez a disposición de la fiscalía. Lo mismo tenemos otro caso aquí en Coralia, en el sector de Vía Nariño, donde esta persona, Wilson Aguguelo, de 47 años, tenía casa por cárcel y es encontrado fuera de su residencia. Y otro caso también en el municipio de Río Frío, donde esta persona de 26 años también está por fuga de presos, tiene casa por cárcel y es encontrada violando la prisión domiciliaria. Coronel, ya son muchos casos registrados por el tema de fuga de presos. ¿Qué se puede empezar a analizar o estudiar con las diferentes entidades para frenar un poco este tema? Ya está coordinando con el INPEC para pasarle revista a estas personas que son privadas de libertad y que tienen casa por cárcel para hacer un mayor control entre la policía y el INPEC. De una vez distribuidos a las personas para hacer una actividad más importante y evitar que esas personas, de pronto, como no ven que se les está pasando revista, salgan y hagan otras actividades sabiendo que están privados de ese delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!